Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y por supuesto cerramos la semana con la mejor información. El presupuesto 2023 para León es de 7 mil millones 835 mil 165 pesos, el 40% de ellos se invertirá en el pago de personal de los servidores públicos. Integrantes de la Comisión de Patrimonio aprobaron por unanimidad el proyecto de la Ley de Egresos 2023, recurso con el que arrancará León el siguiente año y este será votado el lunes en sesión de ayuntamiento. De acuerdo con la Tesorería Municipal, 40% de este presupuesto se ocupará para el apartado de servicios personales, es decir, el pago a los servidores públicos. El monto para este gasto es de 3 mil 89 millones de pesos, mientras que el 31% será para obra pública y proyectos estratégicos con un monto de 2 mil 434 millones de pesos. El capítulo de servicios personales se distribuye un 59% para personal de seguridad pública, 1 mil 823 millones de pesos y un 41% para el resto de la administración, con un total de 1 mil 266 millones de pesos. Además, 2 mil 502 plazas de la administración tendrán un incremento del 8% en su sueldo, 4 mil 706 plazas de un 6% y 780 servidores de un 5%. Somos la tercera entidad federativa con el mayor número de sentencias emitidas publicadas de acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022. Contamos con más de 83 mil 125 versiones publicadas de las sentencias para su consulta, con la finalidad de dar a conocer el quehacer jurisdiccional y administrativo. Esto confirma nuestro compromiso constante con la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Antes de aprobar el presupuesto del 2023, se tiene que hacer una reserva para incluir gubernamentalmente la aplicación de políticas públicas para la comunidad LGBT. La reserva para presupuesto tendría que emitirle el presidente de la Comisión de Hacienda y diputado del PAN, Víctor Zanela. Así lo expuso Juan Pablo Delgado, representante de la organización Amicus y de Cire Ángel, diputada de Movimiento Ciudadano. Recordaron que de un acuerdo político se estableció contratar los términos de referencia para la contratación de un diagnóstico en el que se puedan aplicar las políticas públicas a la comunidad. La propuesta se acordó luego de la reunión que sostuvieron diputadas y diputados locales para atender un ordenamiento de la Justicia Federal. Tendrán que presentar una reserva en el presupuesto por el presidente de la Comisión y lo ideal sería que otros diputados como MC, Morena, PRI y Partido Verde se unieran. Edificamos espacios más dignos, modernos y adecuados para la impartición de justicia en beneficio de las y los justiciables. Construimos el Juzgado Menor Mixto de Jaral del Progreso, la Sala para el Juzgado de Oralidad Penal en Cortazar, el Módulo de Justicia Alternativa en Irapuato y dignificamos el acceso y la salida del Juzgado de Oralidad Laboral de Celaya, además del estacionamiento del Juzgado de Oralidad Penal de este municipio. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Los carteles de la Feria de León 2023 fueron anunciados este día, destacando la encerrona que tendrá uno de los máximos consentidos de la afición leonesa. Se trata de Diego Silvetti, quien estará lidiando seis hasta dos de diversas ganaderías, esto el sábado 4 de febrero en punto de las 17 horas, lo que prácticamente garantiza un lleno en el Coso de la Luz, que de manera constante tiene en el heredero del Rey David. Uno de los puntos que más favorecen a Silvetti de cara a la tarde que tendrá es el rabo que pudo cortar en la Feria de este 2022, con una de las faenas más vistosas y valientes que se dieron en el cereal de la Feria. Otra de las buenas noticias es el regreso de Andrés Rocarrey, que estará alternando con dos matadores importantes en la escena nacional, como es el caso Leo Valadez, quien también cortó rabo en este año y que recibió el trofeo a la mejor faena en la una de las últimas corridas que hubo en 2020. El francés Sebastián Castella encabeza la corrida del 28 de enero, acompañado por Héctor Gutiérrez y Arturo Gilio, lidiando a estados de la ganadería Villa Carmela, lo que garantiza una corrida de calidad. Octavio García, El Payo, Alejandro Talavante y Diego San Román estarán partiendo plaza el 11 de febrero. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, disfruta tu fin de semana, mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado.